Entonces mi alma era cándida y pura Con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor Buscaba caminos quizá equivocados No supe que a ti me llegaba por claros senderos Ahora presiento que tu amor es sincero Y en alas del viento tú me vas a llevar A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí De pronto me dices Que poco te cuesta Buscar una casa muy linda Que ha de ser nuestra Que tiene jardines Colgados del cielo Y miles de niños con tanta ternura en sus juegos Entonces mis sueños Serán realidades Ahora sí que es cierto que yo Volaré junto a ti A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Junto a mí